Noventa y cinco, veinte, veinte, ochenta, Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. La jornada informativa tarde-noche ahora es más dinámica en Radio América. Tres de la tarde, póngase al tanto de lo más destacado del día con la actualización informativa. Cinco PN, información actual, curiosa y de utilidad en la revista El Expreso Informativo. Siete de la noche, actualización constante y los hechos más destacados del día en América Noticias Estelar. Radio América agiliza la información y la pone en sus oídos de manera breve y precisa. Gracias por estar en Sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Vamos a analizar los temas que son noticia. Y si ustedes se percatan un poco, el día de hoy la noticia sobre todo pesa en lo que tiene que ver con lo internacional, pero que se relaciona con todo lo nacional. ¿Por qué? Bueno, ok, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, en noticia este día, la renuncia del señor James Neelon, que fue embajador de nuestro país y que era un alto funcionario de seguridad del gobierno de Estados Unidos. La partida momentánea por semana se supone de la señora Heidi Fulton, que es la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos y que funge como embajadora porque hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha nombrado a nadie para nuestro país. Estas son notas muy interesantes y obviamente lo que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones en nuestro país. Son todos estos temas que se relacionan de una u otra forma con nuestro país. Vamos, el presidente Álvaro Colón, que gobernó Guatemala del 2008 al 2012, fue detenido junto a varios o nueve miembros de su gabinete en aquel momento. ¿De qué lo acusan al señor Álvaro Colón? Lo acusan de un caso de corrupción en el sistema de transporte público en Guatemala. ¿Saben cuál es ese? Es la similitud del Trans 450. Es una similitud del Trans 450. ¿Saben de dónde vino la idea del Trans 450? De Guatemala. De Guatemala. Precisamente es el presidente Colón quien viene esa idea y nos estamos diciendo que en esto hay corrupción. Pero ¿qué coincidencia? Porque allá cuestionan, hay un cuestionamiento al tema de ese transporte público en Guatemala y de ahí viene la idea para nuestro país y en Honduras también ese transporte está cuestionado. Todo el mundo sabe. No se ha dicho nada a profundidad, sin embargo, ahí están los cuestionamientos del Trans 450. Solo es una simple, esto es coincidencia. Pero sí es noticia, ¿por qué? Porque el señor Álvaro Colón, está, Colón, fue detenido y era la persona que había nombrado la Organización de Estados Americanos para iniciar el diálogo con nuestro país. Ahí se relaciona. Un hombre que iniciaba el diálogo ahora enfrenta a la justicia de Guatemala. Habrá que nombrar a otros. ¿Involucra, sí o no? ¿En qué perjudica o cómo afecta? Vamos a analizarlo. Vamos al otro tema. James Neelon les decía, todos saben, fue embajador de nuestro país. Se le consideraba por Honduras el hombre clave. Se dijo que más bien el hecho de que el TPS se haya prolongado por seis meses, que no es que se prolongó, no es que fue una decisión de prolongar. Sencillamente, no se pronunció y eso le da una prolongación automática de seis meses al TPS en nuestro país, por gestiones, se decía, del señor James Neelon. Él renunció y se dice que renuncia a este importante puesto en la seguridad de los Estados Unidos porque sus recomendaciones con el TPS y el DACA no han sido acatadas. No habla exclusivamente de Honduras. Vamos a ser honestos en esto. Él habló de Haití, de El Salvador, de otros países y del DACA, que tiene que ver con todo lo que ya la gente conoce, los dreamers que le llaman allá, los soñadores en Estados Unidos. No le hicieron caso. Eso es lo que interpretan. Y como no le toman las recomendaciones, renuncia. ¿Por qué es importante para Honduras? Porque ahí sentaban las esperanzas. El señor John Kelly, para quien trabaja, también se le consideraba un hombre muy cercano al gobierno de Honduras y está en una situación bastante difícil. Todo esto involucra a nuestro país. Entonces, las esperanzas, ¿quién será la persona fuerte en Estados Unidos para hablar en el caso del TPS? Se está perdiendo porque se va el señor Neelon, que era el más cercano y que obviamente conocía. Y cuando uno está en un país, termina tomándole algún tipo de cariño al país, se supone. Se supone que dicen que los gringos no son amigos y que son más fríos que cualquier cosa. La señora Heidi Fulton, decíamos, ella ha venido fungiendo como embajadora de nuestro país. Él es encargada de negocios de los Estados Unidos. Porque el gobierno de los Estados Unidos, ya diitas, ya ratos, no nombra un embajador para Honduras. Un país, Estados Unidos, que no ha invitado al presidente del país. Se fue la administración anterior sin que el presidente tuviese invitación a Washington, que se consideraba un protocolo en esa visita bilateral. No recibió al presidente Hernández ni Obama y obviamente no lo ha hecho el señor Donald Trump y no han nombrado embajador para el país. ¿Quién se queda momentáneamente en la embajada de los Estados Unidos por estas seis semanas? Se queda un hombre, Brian Nichols. ¿Quién es? Es una persona que ha fungido y ha estado vinculado a esa lucha contra el narcotráfico. Ha estado vinculado a la lucha con el narcotráfico y de hecho también estuvo en Colombia. Miren qué coincidencia. Obviamente se puede ir banar muchas cosas que pueden ser simples coincidencias, pero dejan a un hombre que ha estado colaborando con el gobierno de los Estados Unidos trabajando en esos temas de narcóticos, de narcotráfico. Es el que se queda al frente. Se va la señora Fulton y se queda alguien que está luchando con el narcotráfico. ¿Estarán investigando algo aquí? ¿Estarán queriendo llegar a algo más profundo? Obviamente. Interpretaciones a cual mejor. Ese es el puesto que tiene y que se queda por seis semanas supuestamente. Vamos a decir... ¿Seis semanas tan corto? Porque se supone que la señora Fulton va a regresar. Se supone que ella dice volveré pronto y se dice que él va a estar por seis semanas. No sé si cada nombrada... Seis semanas son seis y medio, ¿no? Permítame un segundito. Permítame que ya le voy a dar. Ya le voy a dar para que se desagüe con esto. Solo permítame terminar aquí en la exposición. Seis semanas. ¿En seis semanas por qué? La misma pregunta me decía. Es de interpretación. ¿Viene a investigar un caso específico o qué? ¿O qué? Pero miren qué coincidencia. No nombraron a un embajador. Dejan a esta persona. Por eso es que se vuelve interesante la nota internacional que se refiere a Honduras. Y decíamos el otro tema que vamos a analizar el secretario general de la OEA. Que ha dicho el señor Almagro en entrevista a CNN que no ha reconocido ni felicitado al presidente Hernández. No lo han reconocido. No han reconocido los resultados y no lo han felicitado. Sencillamente presentó un esquema de trabajo a las autoridades que ejercen el poder. Un esquema de trabajo y de colaboración a las autoridades que ejercen el poder. Eso fue lo que dijo específicamente. Sí, el gobierno tuvo un reconocimiento, y no hay que confundir, de la ONU. El señor, ¿cómo que se llama? El señor Guterres, Antonio Guterres. Él sí hizo un reconocimiento y una felicitación para el presidente Hernández. Decía por un nuevo mandato. Pero la OEA no. ¿Qué pasa con la OEA? En Honduras, al señor Almagro, aquí los sectores ultraconservadores que abundan en el país, o mayoría, en la lucha que él ha tenido contra el presidente Maduro en Venezuela, por lo injusto de ese gobierno, por lo que sufre ese pueblo, por la dictadura que tiene, aquí se le ha aplaudido. Pero cuando habla de Honduras, con el sistema de Honduras, entonces ya es malo. Ya el hombre es loco, ya el hombre no es cuerdo, ya el hombre es un inestable, es un hombre que cambia de posición, el hombre se volvió un arco iris de ideas. Insisto, porque no nos gusta que nos señala a nosotros. Cuando señala a otro gobierno, es bueno. Si lo señala a nosotros, es malo. Eso es lo que pasa con el secretario general de la OEA. Y no debemos de decirlo así. De cualquier forma, menosprechen o no, es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Voy a analizar estos temas con el ex canciller de la República, el doctor Ernesto Paz Aguilar. Doctor, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación aquí a Doblevía. Muchísimas gracias, Rodolfo Colindres Geraso, por invitarnos a este programa de Doblevía de Radio América, que tiene una audiencia sencillamente impresionante en todo el país y fuera de él. Gracias, doctor, y gracias a las personas que nos sintonizan siempre en el Facebook Live de Radio América. Comienzo aquí, doctor, así rápidamente. Miremos, lo del presidente Colón, ¿cómo afecta? El presidente Colón de Guatemala. Él era el encargado de llevar el diálogo y es arrestado en Guatemala por un caso que decía yo, mire qué coincidencia, por un transporte público y fue de los que recomendó el Trans450, o de ahí sacaron ideas para el Trans. ¿Cómo perjudica el diálogo? Bueno, yo la primera reacción que tengo es en relación al papel de la Sisi en Guatemala. Yo veo que la Sisi en Guatemala no amaga. Esos actúan y tienen resultados concretos. Es diferente a lo que ocurre con la Masi, que la Masi ha quedado empantanada con este tema del pacto de impunidad, de la red corrupta que funciona en el Congreso Nacional y aparentemente no va a suceder nada. O sea, de que ese pacto de impunidad nos va a seguir afectando a los hondureños. Y lógicamente que esto no es bien visto a nivel internacional. Esa es la primera impresión que tengo. La segunda es un, yo diría, un golpe en contra de Almagro, secretario general de la OEA. Antes de que me dé esa segunda idea, en el caso específico, la Sisi usted comparó. No amaga a la Sisi, contrario a la Maxi, en nuestro país que tiene muchas limitantes. Pero en Honduras hay hasta expresidentes y mucha gente que está diciendo es que se excede. A la Sisi en Guatemala le dicen que es la que gobierna, que se extralimita, tiene una serie de oposiciones. Y muchos aquí dicen que la Maxi quiere llegar igual. Otra gente quiere que la Maxi sí llegue al fondo, que sí llegue al fondo de la corrupción, porque aquí las instituciones, igual que pasó en Guatemala, no funcionaban. Por eso es la presencia de estas organizaciones. ¿Dónde se queda usted? ¿Entre los que creen que hay que darle más poder o de los que hay que limitarles el poder? Desde el 2015, nosotros somos partidarios de una Sisi para Honduras, porque lo que significa la presencia de estos organismos internacionales en estados degradados, como el de Honduras y el de Guatemala, lo que pone en evidencia es que los estados han sido capturados por redes criminales, por redes corruptas, y que definitivamente esto constituye amenazas a la paz y la seguridad regional o internacional. Yo como hondureño estoy muy preocupado porque esto desautoriza al secretario Almagro en esta gestión que todavía no se ve muy claro cuál iba a ser el papel de Álvaro Colón. Recuerde, Rodolfo, que en primera instancia la intervención de la Maxi, y en ese caso específico es por la red corrupta. Entonces, en el convenio entre la Maxi, entre la OEA y el gobierno de Honduras, hay una cláusula que se llama solución de controversias. En esa solución de controversias, cuando hay una diferencia entre la Maxi, el accionar de la Maxi y el gobierno de Honduras, entonces instalan una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, dicen ellos. Entonces, a eso es que originalmente venía Colón, el expresidente Colón. Pero luego apareció de que él iba a trabajar también sobre las reformas políticas, o las reformas electorales. Entonces, ahí hay algo que uno no logra penetrar en el análisis, porque desafortunadamente el gobierno no emite documentos oficiales, o declaraciones oficiales, como si ha sido en el pasado. Entonces, uno puede orientarse porque son documentos escritos que normalmente lo reproducen los medios de comunicación, o están en las páginas web. Vea, doctor, qué interesante, en base a lo que usted me dice de reflexión, el señor Álvaro Colón lo nombra la OEA para Honduras. Correcto. Allá lo investiga y lo interviene la CISI. Ya lo capturan ahí. Y la CISI es de la ONU, de Naciones Unidas. Correcto. La ONU agarra a un enviado de la OEA. Exacto. Interesante. Entonces, lo interesante de ver es... La ONU reconoce al gobierno de Honduras. Así es. Y la OEA... Yo le voy a decir que a mí me ha generado temor y esperanza, ya cuando la Organización de Naciones Unidas llega a un país como Honduras. La ONU tampoco amaga. La ONU no anda haciendo cosas así como la OEA, que con la OEA, esa lentitud de la OEA lo ha hecho perder protagonismo. Usted sabe de que el Consejo Permanente de la OEA debe aprobar o improbar y recomendar en relación a los informes de la Misión de Observación Electoral. En esos informes de la Misión Electoral de la OEA dicen de que vista las irregularidades, así le dicen ellos al fraude, vista las irregularidades no se sabe con certeza, dice el informe, quién ganó las elecciones en Honduras. Entonces, el Consejo Permanente lo que tiene que hacer, y no lo ha hecho, es que ellos tienen que pronunciarse sobre esos informes. Cuando la OEA da por recibido un informe, significa que no pasó nada. Eso pasa al archivo y las cosas siguen. Pero cuando la OEA recomienda, recuerde de que el secretario general de la OEA recomendó la celebración de nuevas elecciones en Honduras. Quien decide eso, hacer la recomendación, es el Consejo Permanente. En vista, fíjese bien, en vista de que la OEA, por lerda, porque por lenta, no ha tomado una decisión, y entonces la crisis en Honduras, los niveles de conflictividad amenazan la paz y la seguridad regional e internacional, entonces interviene la ONU. La ONU son palabras mayores. A mí me da temor de que este proceso de mediación, de diálogo, negociación, que impulsa Naciones Unidas, fracase. Porque si fracasa, lo que viene en países como Honduras, es una intervención de los cascos azules. Es decir, aquí desembarcan tropas de la ONU para poner orden. En Honduras, en los últimos días, usted sabe de que lo que esta crisis, lo que está afectando es la economía nacional, la economía regional. Esto genera ingobernabilidad, genera incertidumbre. Cuando hay tomas ahí en la vena yugular de la economía hondureña, que es la ciudad de Choloma, el país, los empresarios, la inversión internacional pierde millones de lempiras diarios. En aquella época se decían que perdían mil millones. Un país como Honduras no puede soportar esto. Esto, y todo esto generado por un problema político. Por esa razón, es que se necesita una solución política a ese problema. Hablar de una idea de los cascos azules, se puede imaginar. Son palabras mayores. Palabras mayores, pero ¿de qué dependería eso? Que verdaderamente entrara, no sé si la OEA... No, la OEA no tiene Fuerzas Armadas. Es la ONU. No es la ONU. Recuerde que están en Haití. Sí, pero que la ONU entre de lleno al país, que haga recomendaciones y que no se acaten. Tendría que llegarse a un extremo que no sé si verdaderamente para ahí indicaría las agujas. No sé. Es que la... Mire, los cascos azules llegan a los países en situaciones extremas. Pueden llegar a un país para evitar una guerra civil, para evitar, para prevenir una guerra civil o para terminar con la guerra civil. Es decir, la OEA lo que hace es separar a las fuerzas combatientes. En Honduras no hemos llegado, afortunadamente no hemos llegado a ese nivel, pero ya van más de 40 muertos. Entonces, eso de hacer un diálogo en ambientes polarizados es extremadamente difícil. Yo, por ejemplo, critico al Partido Nacional que yo digo que de manera poco responsable emitieron un comunicado donde dicen que la oposición está coludida con las pandillas, crimen organizado, organizaciones terroristas, etcétera, etcétera. A mí me decía una persona vinculada a Naciones Unidas que en Nueva York están aterrorizados y escandalizados por los niveles de polarización que hay. Porque ese comunicado lo que hace es provocar más odios, más división en la familia hondureña. En un momento en que el presidente de la república dijo que tendía las manos para el diálogo, que abría las puertas para la conciliación nacional. Pero le cuento que yo siempre pensé eso. Esa carta así como va lejos de dar la posibilidad de un diálogo, lo único que hace es encender más la llave. Eso es atizar los odios. Era obvio que iba a haber una reacción. Y si recuerda usted, cuando aquí se quiso aprobar el rango constitucional de la policía militar a los diputados, que no aceptaron, que votaron en contra, los vincularon. El mismo gobierno vinculó, que eran los que estaban relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico, algo así. Así es, pero volvamos al tema. Pareciera típico, ¿no? Mire, volvamos al tema de la ONU. Con la ONU no se juega. Ahí están en Haití. Ellos intervinieron en Haití porque Haití es un estado fallido. Entendemos que no tomaría partido con nadie. Hay que entender eso, que la ONU se creería que no va a tomar partido por un lado ni por otro. Yo tengo que decirle que hay varios países africanos que están intervenidos por la ONU. Y quien manda ahí es el Consejo de Seguridad de la ONU. Los cascos azules no son otros que los marines norteamericanos, pero con uniforme de Naciones Unidas. Entonces, ahí hay, en Puerto Príncipe, en Haití, lo que hay son, la policía fue sustituida por policías chinos. Hay tropas de Brasil, incluso de Honduras ha participado, fíjense. Honduras ha mandado tropas a Haití en el marco de Naciones Unidas. De manera de que son fuerzas internacionales las que intervienen ya cuando en un país se ha vuelto ingobernable. Y sería verdaderamente vergonzoso. Yo me sentiría, como hondureño, me sentiría vergonzoso que tuviera que venir la ONU aquí a organizar elecciones, bien sea para repetirlas o hacer nuevas, o para organizar una elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Sería el colmo. Doctor, pero en el análisis, si lo vemos fríamente, por un lado, usted dijo algo que es correcto. Internacionalmente, y lo vemos con cuántas notas salen, con cuánta gente internacionalmente opina sobre lo que pasa en Honduras. Y las opiniones no son las que muchos quisieran escuchar. Son buenas para Honduras. La imagen del país no es buena. La imagen a nivel de gobierno, de paz, no existe en cuanto a Honduras. Pero dentro del país, dentro de Honduras, lejos de las protestas, que a veces son fuertes, otras veces desaparecen, se volvieran así en dos, tres lugares, en el norte que se mantiene siempre alguna posición fuerte. Aquí pareciera que todo camina hacia una normalidad, pareciera. Y quiero que no me malenten. Pareciera que poco a poco todo camina hacia una aceptación del gobierno del presidente Hernández. Pareciera, por lo que le digo. Y en ese marco, entre lo de afuera y lo de adentro, ¿qué quiere que prevalecer? Mire, el gobierno se puede estabilizar siempre y cuando tome con seriedad un diálogo, una mediación, una negociación política. Yo creo que el gobierno tiene que ser más serio en el tema, por ejemplo, del famoso diálogo. Usted sabe de que existen documentos suficientes. Aquí traigo uno yo que se llama Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz. Esto es para prevenir o para solucionar conflictos. Lógico que una mediación presupone un diálogo, pero yo veo a los voceros del gobierno que siguen dando vueltas en círculo. Unas veces hablan de diálogo nacional, que ahí quieren meter todos los problemas seculares de Honduras, hasta combate de la pobreza, etc. Pero esto se llama diálogo político. Ahora, quiero interrumpirle porque alguien entre los mensajes que están entrando aquí hace un aporte que es bien interesante. Vale la pena analizarlo. El caso de los cascos azules. Y nos menciona aquí la persona, me parece interesante, lo que pasa en Guatemala. Perdón, lo que pasa en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. ¿Por qué los cascos azules no han llegado a Venezuela, dado la situación que se vive en Venezuela? Mira qué interesante. Porque tan mal estamos acá, como mal están allá. Y allá es una situación bien complicada también. ¿Por qué allá no han llegado, si las situaciones son más extremas, o creemos que son más extremas? Pues no lo descarte. No lo descarte ya en Washington y por boca del secretario de Estado, el señor Tillerson, está hablando de una intervención militar en Venezuela. Lógicamente que eso tiene... Y después el gobierno de Estados Unidos ha venido emitiendo sanciones muy fuertes. Correcto. Pero eso apunta a una intervención militar. Lo que ocurre es que una intervención militar en el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, no es cosa fácil. Ya puso. Ya me hizo ver otro punto más adelante. Si me permite, mire. No es lo mismo, no fue lo mismo intervenir en Irak, ¿verdad? En el 2001, que en el 2001, recuerde que el Consejo de Seguridad no autorizó la intervención de Estados Unidos en Irak. El argumento era que habían armas de destrucción masiva. Estaba el africano aquel, no le hicieron caso. Kofi Annan. Exactamente. Entonces fíjese que en el caso de Irak, que ahí están empantanados, ¿verdad? Ya eso fue en el 2001, estamos en el 2018 y la guerra sigue ahí. En vez de apagarse, se ha extendido y hay amenazas de que ahí puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Lo que quiero decirle, Rodolfo, es de que a Haití en el 2004 le intervinieron y no se han salido. Yo acabo de verificar, actualizarme sobre la situación en Haití y el Consejo de Seguridad acaba de autorizar seis meses más para que estén ahí. Porque ya en Haití la situación más o menos se estabilizó, hubieron elecciones libres, ya no hubo fraude, ya hay un presidente electo, ya las cosas tienden a normalizarse. Y Haití es un país, bueno, es un país muy pobre. Las reservas petroleras de Haití no existen. No existen. Mire, Haití es un problema para muchos países, para los imperios, digamos. Honduras se puede convertir en un problema. Y yo quiero que el pueblo hondureño escuche lo que voy a decir. Somalia. Porque Somalia es otro país. Sí. Es doloroso reconocer, mire, que estamos a tres años de cumplir 200 años de ser un país libre, soberano e independiente. Y la situación de Honduras nunca antes había estado tan seria, tan grave como hoy en día, ni en tiempo de la Guerra Fría. Bueno, lo que quiero que escuche nuestro pueblo es lo siguiente. En las semanas que pasaron, usted sabe de que hubo una manifestación en frente de Palmerola y bloquearon Palmerola. Esa noticia no circuló en Honduras. Y eso es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Estados Unidos, yo pienso de que el Pentágono y el Departamento de Estado deben estar tomando notas. Si la OEA no resuelve, entonces nos vamos con Naciones Unidas. Y ahí estamos. Ya vino la primera misión exploratoria. ¿A qué vino estos señores? Esos señores son unos técnicos del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Ellos a lo que vinieron aquí fue a tomar el pulso a las diferentes fuerzas políticas para saber cómo están. Si es cierto que está tan grave la situación. Entonces hablaron con todas las fuerzas, con todos los partidos, con la sociedad civil, hablaron con los convocantes. Entonces esos señores regresaron a Nueva York y ayer presentaron un informe al secretario general. El secretario general va a decidir en los próximos días las modalidades y las condiciones en que van a participar en este proceso de mediación para solventar el conflicto político-electoral en nuestro país. Bueno, datos interesantes. Así están las cosas. Es lo bueno, obviamente usted fue canciller de la República, persona muy ilustrada y nos hace ver más allá. Y aquí se responde la pregunta para la persona que nos hacía la observación por qué en Venezuela no ha sucedido y estamos pensando qué va a pasar en Honduras. Y usted nos dice no es nada fácil en un país que tiene petróleo. Qué ejemplo más grande también el de hablar de Kuwait, lo que pasó en Kuwait. Sí, pero Honduras no tiene petróleo, Haití no tiene petróleo, no representamos más que un problema con todo lo que nos duela, porque hay gente que se molesta, pero la realidad es la realidad. No, mire, uno va aprendiendo, va conociendo, va reconociendo las realidades en que viven nuestros países poco a poco, desafortunadamente, aquí la ideología nos ha hecho mucho daño a veces. Yo tuve el privilegio de sacar un curso en la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos en el 2015. Fue un curso que, por cierto, participaron unos diputados y otras personas de acá de Honduras. Y yo le puedo decir que yo aprendí bastante. Una de las cosas que aprendí en ese curso en Washington fue que el Comando Sur funciona en base a un triángulo que hay en el Caribe y en Centroamérica. Ese triángulo, un vértice está en Palmerola, el otro vértice está en Guantánamo, Cuba, y el tercero está en la sede del Comando Sur, que está en Homestead. Ahí se llama, una base norteamericana en el sur de la Florida. Entonces, todo opera en base a ese... ¿Era que está en Panamá? Correcto. Ellos sustituyeron a Panamá. Pero lo que quiero decirle, Rodolfo, es que en una conferencia que dio uno de los generales, ahí aparece Palmerola con todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos. O sea, de que ahí hay... Es una sede del Comando Sur. Y entonces aquí la oposición dice, es que el Comando Sur manda. Y es cierto. Bueno, es que hay una lógica. Si se fueron de Panamá, no van a dejar la franja aquí. Así es. Que se quedó, se fueron de Panamá, pero se quedó Palmerola. Así es. Y entonces lo que uno tiene... Y ahí, perdón, lo interrumpo. Ahí la larga de un agropuerto que la gente siempre ha visto. En algún momento se dijo que el presidente Zelaya había desafiado a los gringos. O sea, así se decía. Así es. El lenguaje artesanal. Había desafiado a los gringos porque les trajo a Ortega. ¿Se acuerda usted? Habían aterrizado ahí. Había a Ortega en territorio gringo. Y se dijo que se iba a hacer el aeropuerto. Que volvió en este momento a ser tema en un territorio estratégico de los Estados Unidos. Debo decirle de que los procesos electorales de países como Honduras no alteran la geopolítica mundial. O sea, de que si en algún momento Salvador Narrala se convierte en presidente de la República, Palmerola no va a cambiar nada. Lo que hará el, digamos, un futuro gobierno de la oposición será renegociar, en todo caso, un contrato que hay con Palmerola. Pero yo quiero decirle que la geopolítica pesa mucho. Hay algo más. Fíjese usted de que ni el propio presidente de los Estados Unidos, Obama, pudo cumplir una promesa electoral de cerrar Guantánamo. En un año había dicho. Oígame. El presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo no quiero caer en los fatalismos geográficos ni en los determinismos históricos, sino que esas son realidades. Honduras está atravesando un momento muy grave. Yo insisto en que una mediación de Naciones Unidas que compitan de buena fe las partes para encontrarle una solución. Quiero que le hacemos un poco esto, si encaja o no encaja, o son simples coincidencias. Usted dijo lo que pasó frente a Palmerola. Aquí se pudo haber pensado, porque obviamente usted ha escuchado que dicen, hay una toma, ¿quiénes son? Son como cuatro vagos. O sea, eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Somos como cuatro y la gente dice. Eso es para descalificar, pero mire. Pero le digo que se usa mucho decir aquí. Mire, los analistas, usted sabe que los analistas de políticas públicas son fundamentalmente productores de argumentos. Un analista, eso es lo que hace. Ahora, un consejero de Seguridad Nacional lo que hace es un análisis frío de la situación. Si ellos ven una amenaza, ellos buscan contrarrestarla y buscan soluciones. Un general, un presidente, un Estado Mayor, si llega un analista, si llega un consejero y le dice, aquí está el problema, y si no lleva la solución, el general le dice, usted es parte del problema porque usted no trae una solución. En asuntos militares así es, y yo diría que en asuntos políticos también. No basta de estarse quejando, descalificando, sino que la política son realidades. Yo lo que veo aquí es que nosotros trabajamos en política a veces en base a ficciones y no en base a realidades. Por eso le decía, quería que relacionáramos ese hecho, si se puede relacionar, si son simples coincidencias, con la partida de la señora Fulton, que se dice base a prestar su servicio militar y que se nombra por seis semanas al señor Brian Nichols, que estuvo ligado a cuestiones del narcotráfico. Y el punto oral es que no nombra a un embajador. O sea, ¿cómo podríamos? ¿Tendrá todo esto algún tipo de relación? Vayamos a la raíz del problema. ¿Por qué no nombran un embajador? Yo me imagino por dos cosas. Porque, en primer lugar, el tráfico de drogas por Honduras no ha disminuido. Los mismos, las mismas autoridades norteamericanas dicen de que el 80% de las drogas que llegan a Estados Unidos pasan por Honduras. Claro. ¿Y quién controla Honduras? Lo que quieren decir es que el 80% de la droga que pasa por Honduras pasa con el visto bueno de las autoridades de Honduras. Ese es el mensaje. Y entonces... ¿Se relaciona con lo que dijo el presidente... Trump? Trump. Bueno, el... El del triángulo, lo que dijo que no... Exactamente. Los resultados eran los mismos y que no eran amigos, los consideraban amigos, pero... Oígame, si es que eso es lo más grave todavía. El presidente de los Estados Unidos, Trump, que es un señor que no amaga tampoco y no tiene pelos en la lengua. Ese señor dice que en sus países nosotros les ayudamos, pero ellos no son amigos nuestros porque no hacen su trabajo. Pero aquí creemos que sí lo está haciendo. Aquí nos han dicho que sí se está haciendo porque hemos visto gente que la han deportado. No es suficiente. O se considera que se protege a alguien. Digo, por eso quiero relacionar todo esto, si son coincidencias, que se quede un señor, Brian Nichols, que estuvo ligado en la lucha contra el narcotráfico por unos días, que estuvo en Colombia. Todos sabemos la historia de Colombia. Si son coincidencias o no. Mire que cómo... ¿Cómo puede usted llegar a conclusiones? Mire, la otra cosa es que los norteamericanos no improvisan. Son gente seria. Los gobiernos, la diplomacia norteamericana planifica cosas. Desafortunadamente, en nuestros países no ocurre eso. Yo puedo decirle que en ese sentido el gobierno de Honduras tiene que ser sumamente cuidadoso en los próximos pasos que va a dar. Y yo pienso que estas gestiones que están haciendo ahí en el Congreso envían malas señales. Eso de darle impunidad o de tratar de proteger a los diputados acusados de corrupción, eso no lo van a permitir ni lo van a ver con buenos ojos. Afortunadamente, en Honduras hay gente que le da seguimiento a estas cosas. Hay una convención interamericana de lucha contra la corrupción, de la cual Honduras forma parte. Y ahí lo que están haciendo es, en el Congreso Nacional, bueno, enterrando esas cosas, soterrándolas. Pero usted sabe, y la comunidad internacional lo sabe, a ellos no los van a engañar, que la convención dice que la corrupción es un fenómeno que tiene dos aristas. Existe la corrupción activa y la corrupción pasiva. Existen los corruptos por omisión y los corruptos por acción. Existen, óigame bien, para que exista corrupción tiene que haber un corruptor. Y ahí lo que están persiguiendo es a unos cuantos diputados, que por cierto no son del Partido Nacional, no son del Partido de Gobierno, sino que son de otros partidos. Pero ¿quién manejó los hilos de la corrupción ahí? ¿Quiénes son los corruptores? Es un poder del Estado. ¿Quién autorizó esos millones? Están hablando de 1.300 millones. Dicen que van a investigar más de 600 diputados. Ajá, y porque no lo hicieron antes. Solo ahorita que la MASI descubre esos escándalos. Y después aprueban esa ley mordaza cibernética, que también es rechazada. El gobierno tiene que darse cuenta de que no va por buen camino. Eso es un mal mensaje para la comunidad internacional. Hay de, para remachar, sacan de que la oposición está ligada a la organización terrorista, a las maras, al crimen organizado, etc. Y eso se investiga también, eso lo investigan. Mire, la ONU no va a investigar eso. La ONU está para otras cosas. Si aquí hay, mire, si hay gente involucrada con el crimen organizado, es un deber del gobierno. Es un deber de los jueces. Es un deber de los investigadores. Para ellos les pagan. Si ellos tienen pruebas contra cualquier persona, la obligación de ellos es juzgarlo. Yo no puedo juzgarlo. Yo soy un ciudadano común y corriente. ¿Verdad? En eso, en eso. Para eso existe un poder judicial. Si hay un poder del Estado, si tenemos un ministerio público, y si, no importa que sea un candidato presidencial, sea un presidente, un poder del Estado, si tiene algún vínculo con una organización de crimen organizado, o asociación ilícita, como le llaman en el país, deberían de actuar. Así es. Lo que pasó con los diputados, si usted mira lo que pasó con los diputados, que señala la Maxi, comenzó una campaña muy fuerte de ataque a la Maxi. Increíblemente. Aquí yo siempre lo he mencionado. Si hay un escándalo en una institución, no se ve el ministro, se ve el administrador. En el Seguro Social cayó el administrador, cae esto y caen los demás. No cae la gente de arriba. ¿Sabe cómo se llaman esos delitos en otros lados? Países serios. Obstrucción de la justicia. Es un delito grave. Si a una persona lo acusan por obstruir la aplicación de la justicia, va a la cárcel. Y el caso de los diputados aquí dejó muy mal cómo se manejó eso. No estoy diciendo, quiero quedar claro, que eran culpables, porque ustedes tienen que demostrar su relación. No, no, no. Pero la forma cómo se manejó hacen ver un panorama muy feo. Recuerde que existe la presunción de inocencia. Todas estas personas tienen derecho a defenderse en libertad. Sí, claro. Son altos funcionarios del Estado, son diputados. Yo como persona las respeto. Y yo lo único que como ciudadano exigiría es que se les haga un juicio de acuerdo a las reglas establecidas en un Estado de Derecho. En otros países, a esas personas que se asocian para delinquir, bien sea a través de organizaciones criminales o a través de ONGs, aquí en estos estudios de Radio América, un hombre que yo respeto mucho, que pertenece al Partido Nacional, que se llama Raúl Pineda Alvarado, yo lo respeto a ese señor, es un hombre serio, él dijo en este estudio de que hay 189 ONGs que reciben subsidios, es decir, dineros públicos del Congreso Nacional. Eso no puede ser. Eso en cualquier lado es un acto de corrupción, porque el Congreso Nacional no maneja fondos, eso viola la Constitución de la República. Concretamente, el artículo, creo que es, no sé si es 255 o 355, ahí dice que el Poder Ejecutivo es el que maneja los recursos financieros del Estado. Punto. Alguien me dice aquí que se le olvidó mencionar a usted que Venezuela es una reserva mundial de petróleo, tiene cierta protección y respaldo de Rusia e Irán, así que una invasión no es, es de pensarlo dos veces, dice la persona. Así es. Tiene algún peso muy fuerte lo que dice la persona aquí. Bueno, otra persona manda un mensaje aquí, es más cristiano, se equivocó, creo. Mire, aquí está el artículo que yo le digo, se llama de la hacienda pública, aparentemente, los señores del Congreso. Permítame, solo alguien dice aquí, Obama habló de cerrar la cárcel de Guantánamo, no la base de Guantánamo. Pues no cerró ninguna de las dos. No, 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 ninguna, exactamente. Exactamente, eso es, si lee bien la información y vaya, no pudo, hasta lo justificó. ¿Sabe por qué? Porque son imperativos geopolíticos. Ni Fidel Castro pudo. Ni Fidel Castro pudo. Ni Fidel, ni Obama. Y a saber por cuánto tiempo más va a quedarse la base de Guantánamo ahí. Porque esas son realidades geopolíticas. Sí. Esas cosas no dependen de la voluntad de una persona que nos caiga mal o nos caiga bien, sino que esas cosas están ahí. Mire, Estados Unidos es un imperio. Bueno, hasta la gente más conservadora de Honduras reconoce que es un imperio. Allá en Washington le dicen la nueva Roma, y es cierto. Los Estados Unidos son un imperio a pesar, a pesar de que el pueblo norteamericano no tiene vocación imperialista. Pero las naciones así son. Rusia es igual, son las grandes naciones. Eso se ve hasta en la naturaleza, de que hay unos estados fuertes, otros estados débiles. Hay otros estados que son medianos. Eso está en la historia de la humanidad. Y todos los imperios nacen, crecen, se desarrollan y se mueren también. Entonces, esas son realidades que cuando uno estudia un poco de la historia se da cuenta. Los imperios siempre han existido. La otra cosa que yo aprendí en los últimos tiempos es que Centroamérica y el Caribe pertenecen al espacio económico de América del Norte. Por esa razón es que las tendencias de procesos de integración económica son con América del Norte. Vale decir, México, Estados Unidos y Canadá. Esos son los espacios, los geoespacios económicos que se integran de esa manera. Entonces, lo mejor es llevar una relación cordial con los Estados Unidos. Estados Unidos nos da, les da trabajo a los trabajadores migrantes hondureños. Gracias a la economía norteamericana nos envían, nuestros trabajadores envían 4 mil millones de dólares, que eso es más que toda la inversión extranjera que puede haber en Honduras. Los de allá son los que sostienen a la Honduras de acá. De manera, pues, de que nosotros tenemos que tener una relación cordial, amigable, respetuosa con Estados Unidos. Mire, yo estoy convencido de que los Estados Unidos, los gobernantes de Estados Unidos, los funcionarios de los Estados Unidos respetan a quien se respeta a sí mismo. Si usted se respeta a sí mismo, los gringos lo respetan a usted. A los serviles los aplastan y los humillan también. Bueno, aquí hay tantas opiniones. Yo quisiera que los temas tenemos que avanzar un poco y no quedarnos peleando, porque hay mucha gente que quiere pelear. Que sí, que la oposición tiene que estar con las maras, que las maras por aquí, que el esto, que el gobierno acá. O sea, vamos más adelante, vamos más adelante, porque ese sería el pleito más ridículo y que yo no comparto cómo se avivó el fin de semana. Porque el gobierno es el que debe tener más prudencia. La gente me dice, ¿por qué el gobierno? Es el que gobierna, es el que debe tener el control. Es el que, si tiene el control, debe de calmar y no meterle fuego o gasolina al fuego. Ese es el punto. Se buscan reacciones. Si yo le digo aquí a mi operador, está comprobado que usted es delincuente, si usted se roba cosas de la radio, por supuesto, ¿qué va a provocar? Que me felicite, que me invite a comer. ¿Qué me va a decir? Provoco un pleito. Provoco un pleito, provoco una respuesta. Si usted me dice a mí, mire, usted está apagado, usted es un tipo que se vende y está en una campaña, por supuesto voy a buscar una respuesta. Según lo que sea de cada quien. Esa es la situación. Hay defensas de gobierno tan ridículas, se lo digo con toda honestidad, a nivel de gobierno se debe tener la gente más capacitada, porque así como se pelea nacionalmente, así se mira internacionalmente. Ese pleito de dime que te diré. Ustedes escucharon hoy, si están pendientes de la radio, los pleitos. Narrala dice una cosa, aparece Toño, aparece los mismos de siempre, diciendo, es un mentiroso, farsante, ¿y qué es eso? Entre todo eso. Narrala es esto, allá responde Toño o Juan Diego, los mismos de siempre, peleando entre los mismos. ¿Qué es eso? Circo. Circo que nos entretiene, no es diálogo. Pura politiquería. Politiquería, electorera. Entonces, que avivan la confrontación abajo, en el pueblo, ni más ni menos como cuando se juega un clásico del fútbol. Viene un motagüense, dice, al Olimpia le ayudan los árbitros. Entonces, ahí vienen los Olimpia, es de Motagua, por aquí, por ahí. Es así, así de sencillo. No se analiza el fútbol. Entonces, se ven las cosas ridículas que le ponen el ingrediente pleito. Yo les planteé aquí el tema de lo que pasa con el presidente, el expediente de Guatemala, lo que dijo el secretario general de la OEA, porque ahí está, no guste o no, es el secretario general de la OEA. Lo que opine el secretario general de la OEA no viene en secreto para Honduras. Es noticia. Es noticia que va a recorrer todo el continente y el mundo. Lo que dice el secretario general de la ONU va a recorrer el mundo entero. Lo que dijo el presidente Trump del Triángulo Norte repercute en el mundo entero. Todo el mundo lo lee, como cuando escuchamos nosotros lo que opina de Irak y otros lugares. No nos perdamos. Mientras aquí nos dicen que todo va bien internacionalmente, no nos están diciendo lo mismo. Hay cosas que se conjugan de una forma muy fea. El lenguaje diplomático tampoco es tan directo. El único directo es el presidente Trump. Eso comparto con usted. Así es. Que no va a andar con ese lenguaje rebuscado del diplomático. Así es. Si le tiene que decir, no sirve, no sirve. Pero los amigos se lo dijo, ya lo dijo. Sí. No es necesario. Pero nos dijo algo que dolió y que se opaca. Mire usted lo que dijo el secretario general de la OEA. Véalo usted dónde está. En análisis, véalo usted dónde está en primera plana. Esa noticia ha pesado más en red social que en medios de comunicación. Ha pesado. Todo el mundo la mira en televisión porque miran CNN. Correcto. Pero a nivel de medios no aparece como gran nota. Pese en red social. Por eso es que se vuelve sospechoso cuando se quiere limitar la red social. Yo por lo menos lo interpreto. Así es. Porque hay notas que no aparecen. Usted mencionó el caso de lo que pasaba frente a Palmerola. En mi interpretación, lógica, una marcha más. Una de las tantas tomas. Usted va más allá. ¿Y cómo lo toma Estados Unidos? ¿Algo simple o lo toma como algo que les puede preguntar? Una amenaza. Una amenaza para ellos. Hay que ver siempre un poco más allá del pleitito de barrio que tenemos en Honduras. Así es. ¿Dónde está la salida de todo esto? ¿Qué cree que debe pasar? ¿Cuál debería ser el tacto del gobierno? Porque están obligados a, no sé, a dialogar o a buscar una solución. ¿Dónde? ¿Ahora con la ONU o dónde? Yo lo que saco en limpio de lo que ha ocurrido en las últimas horas es que Honduras está en un punto de no retorno en el proceso de diálogo. Recuerde de que todos los reconocimientos, entre comillas, que hizo la comunidad internacional a la Presidente Hernández con su reelección, todos ellos, bueno, dijeron, tomamos nota, esperamos que el país se estabilice y al final todos le pusieron una colita. Esperamos que el nuevo gobierno abra un diálogo nacional para solventar la crisis. Ese es el formato de todas las instituciones y de todos los gobiernos. Entonces, el mensaje es bien claro. El problema es que nosotros y especialmente el gobierno quiera ganar tiempo. Y tiempo es lo que más hace falta en este país. Es decir, nosotros no podemos perder tiempo. Tenemos que tener una solución rápida para que haya estabilidad, para que el país vuelva a la normalidad, porque el país no está en la normalidad. Mire, no está en la normalidad y quiero responder aquí a una pregunta que hace. Dice aquí que si hay alguna ley, lo voy a resumir porque es un poco así, extenso. Dice que si hay una ley donde se puede aplicar, dice, a esos dirigentes del desorden, Mel, Salvador, o son inmunes a la ley. Mire qué interesante pregunta. Le voy a decir qué es lo interesante de todo esto. ¿Por qué serían ellos inmunes a la ley? ¿Sabe por qué? Porque no los acusan oficialmente. Porque lo que se dice es en medios. Son corruptos, son allá, o son los que están con las maras, están provocando desorden. Acúsenlos. Si existe una institucionalidad en el país, un ministerio público, si existe un poder judicial, y dicen, el expresidente Zelaya está coludido con las maras, provocando desorden, váyanse con un procedimiento oficial contra él, para que se defienda. Es que así funciona. ¿Sabe cómo queda esto? Entonces, decirlo para que respondan y vivamos en pleito. Si Salvador Narrala está organizando maras, está con quién, con delincuentes, llévenlo a un proceso. Aquí están las pruebas, señor, y venga un proceso. No es inmune porque él quiere, no es inmune como creen algunos que aquí se les defiende. No se les defiende. Es el Estado que debe de actuar. ¿Qué pasó con el expresidente Zelaya? ¿Cuál fue el lío del 2009? Él se le acusaba de que debes se quedara en el poder. Yo compartí eso. Que él quería violar la Constitución de la República. Él quería violar, se quería quedar en el poder, como se quedó hoy el presidente Hernández. En aquel momento. Aquel, mediante un procedimiento, este por otro. Uno lo consuma, el otro no lo dejaron que lo consumara. Así que no sabemos si fue real o no fue real. Pero, ¿qué pasó? No lo llevaron a la justicia. Y ahí se formó el lío para Honduras. Desde el momento que viene la Corte, presenta un documento que el expresidente Zelaya está destituido, tenía que ir a un proceso judicial. Lo expulsaron. Entonces, lo mismo. Si hoy el expresidente Zelaya y Salvador Narrala están en una acción ilegal, llévenlos oficialmente a los tribunales. Así es. Y dejemos del time que te diré. Pero si solo están acusando, así, tirando piedritas, lo que quieren es que estemos en pleitos. Releando aquí entre simpatizantes de un lado y de otro. ¿No cree usted? Totalmente de acuerdo. Yo no me quería referir a este punto, pero... Y así rápido, porque se me fue el tiempo y me están haciendo señal que tengo... Pero yo solamente quiero decirle de que para las elecciones hubo estado de sitio y toque de queda. Y ahí hubieron actos de pillaje, de desorden, de saqueos. Pues fíjese que no hay mal que por bien no venga. Yo así lo veo hoy en día. Al momento de declarar el estado de sitio, la providencia divina permitió deslindar la protesta pacífica de la oposición, de los actos de pillaje de personas, malhechores diría yo, que son enemigos de Honduras. Porque quieren destruir la economía de Honduras. Pero el asunto es que vamos más allá. A la gente que capturaron, fíjese que habían personas que eran candidatos a diputados de partidos políticos de maletín. Y a propósito, fíjese que yo no sé en qué terminó eso. Pero ahí salieron las fotos, ahí salieron los nombres, ahí salieron a la gente que saqueó negocios de San Pedro Sula. Y no era gente de la oposición. Eran gente infiltrada que curiosamente eran activistas de un partido político en varios municipios del departamento de Cortés. Bien, gracias doctor. Pero miren qué interesante. Y ahí está la respuesta. Si hay alguien involucrado, promoviendo desorden, comprobado, con organizaciones ilícitas en el país, el Estado debe dejar de estar insultando o señalando simplemente. Debe de actuar. Para eso están las instituciones. Se quejan de la Maxi, le tienen miedo a la Sisi. ¿Y saben por qué están esas instituciones? Porque las instituciones nacionales no funcionan. Pues póngalas a funcionar y demuestren lo que están diciendo. Así se resuelven las cosas en el país. Gracias doctor Ernesto Paila. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y gracias a todos por utilizarlo siempre aquí en Doble Vía de Radio América.